¡Adiós, Política! ¡Venga! 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 ¡Fracai! ¡Aaah!! ¡Venga y ag pesos, Yes Negro! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Mega Trump! ¡Mega Trump! ¡Hazte la sumada, Peppa! ¡Con las manos del güey! ¡Bum! ¡Vamos! ¡Rakatazo, Peppa! ¡Por la parte de la esperta! ¡Bum! ¡Bum! ¡No más uno, cabrón! ¡No más uno! ¡Mega! ¡Mega! ¡Bum! 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 ¡We already got his face! ¡Vamos! ¡Otra! 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 ¡Porque andar! ¡Porque estoy guapo! ¡Esta furcio, eh! ¡Dale furcio, da ésta! ¡Esta furcio! ¡Porla peices! ¡Las furcio también! ¡Ella, ella, ella! ¡Una, dos, tres! y aquí están los ganadores de esta segunda caída una, dos, tres y los ganadores de esta caída la tropa de terror ahora sí, los ganadores la tropa de terror ¡Ahí está, bro! ¡Ahí! No es cierto, compadre, no es cierto ahora sí, la segunda caída ¡Quítese! 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 ¡Así me gusta que me hagan! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Súbalo, súbalo! ¡Sí, blanco! Y arriba el Chew holder ¡Puedes! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Puorar! ¡No! 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 ¡Se está riendo! ¡Se está riendo, hombre! ¡Vonte la morra de los técnicos! Cont ه vi las manos otro porque metió las manos... ¿Se está riendo? ¡Vonte la morra de nuestro pastor! ¡Noooooo! ¡Noooooo! ¡Se la quinto! ¡Se la quinto! ¡Se la quinto! ¿Qué, b****? ¡No! ¡No hay muertos! ¡Guant otro en la guantó! ¡No hay beaches! ¡Noooooo! ¡ gracias la transition. ¡Gracias contra el país! ¡Ahí está! ¡Duro! ¡Duro! Duro, venga y ya, Venga, vengan! ¡Duro, venga y ya! ¡No me has tu grito, pelón! ¡No me has tu grito! ¡Afromant! ¡Aprovechados! ¡Venga, venga, venga! ¡Aprovechados! ¡Cursión! ¡No le estoy haciendo nada, hombre. ¿Aprovechados? ¡Ve ya! 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 ¡Ve ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!